La población de Golondrina se ha reducido un 40% en los paisajes rurales y entornos urbanos en España desde 1998 hasta nuestros días. La de Gorriones, un 10%. Son datos de los ornitólogos de campo que dan una señal de alarma. Algo está pasando en los paisajes de la península y debemos preocuparnos por ello. Las aves avisan de un deterioro de nuestro entorno que también perjudica al ser humano. Efectivamente, las aves que antiguamente se consideraron más amenazadas de extinción, entre ellas muchísimas aves acuáticas, muchas rapaces como la águila imperial, por ejemplo, a base de mucho esfuerzo por parte de las administraciones, de las ONGs, se está consiguiendo que remonten, que se recuperen. Pero las aves comunes, los gorriones, las golondrinas, etcétera, son las que ahora nos preocupan de verdad porque están bajando de manera alarmante. Este descenso extrapolable a España va a ser una de las cuestiones sobre las que basculen parte importante de los contenidos del XXII Congreso Español de Ornitología organizado por SEO Beer Life España. Si tuviera que quedarme con alguna actividad me quedaría con la mesa redonda que trata del descenso de las aves más comunes. ¿Por qué? Porque hemos detectado descensos tan alarmantes como del 40% de las poblaciones de golondrinas en el último año. ¿Y qué quiere decir esto? Que, atención, si el entorno no es sano para gorriones ni golondrinas, tampoco es saludable para las personas. Y es urgente que actuemos ya. Los científicos consideran que las causas de este notable descenso de ejemplares pueden estar relacionadas con los cambios ocurridos en el paisaje español en los últimos tiempos. El abandono de las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales, la industrialización de la agricultura y el uso de productos químicos en el campo son factores que pueden estar alimentando esa tendencia. Las aves son el termómetro del mundo en el que vivimos. Las aves son las que marcan lo que está bien y lo que no está bien. Las aves necesitan un entorno lo más puro posible, una naturaleza lo más limpia posible para sobrevivir, para reproducirse, para completar su ciclo vital. Donde no hay aves, no hay vida. Y cuando algún día llegue el silencio de las aves, estaremos muertos. La cuestión no es tanto proteger sitios, sino que todos estemos concienciados de que hay que proteger la naturaleza. Protegerla es usarla con cuidado, nada más. No es no usarla. Los pájaros son la máxima expresión de la belleza en libertad que hay en este mundo. Y los ornitólogos nos dedicamos no solo a conocer en qué consiste precisamente esa belleza, sino intentamos defenderla. Y por eso nos vamos a reunir próximamente en Madrid para seguir protegiendo a la belleza en libertad de este mundo. Es gracias a sus socios, el SEO, los que salen al campo y son capaces de tomar datos de las poblaciones de aves, de su distribución, como nosotros luego podemos analizarlos y hacer que las aves sirvan como buenos indicadores ambientales. Son argumentos que luego nosotros tenemos para tratar de interpretar lo que está ocurriendo en la naturaleza y tratar de ponerle remedio. El XXII Congreso Español de Ornitología se celebra en el CaixaForum, situado en el Paseo del Prado, en pleno corazón social y cultural de Madrid. Están previstas actividades abiertas al público que se realizarán en el Museo del Prado, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Parque del Retiro y el Real Jardín Botánico, convirtiendo el centro de la ciudad en una fiesta de las aves y la cultura. El objetivo es acercar la ornitología y la conservación de la biodiversidad a toda la sociedad.